Seguimos en los ayuntos informales. El mes pasado el Ministerio de Industria, Energía y Minería presentó una hoja de ruta sobre el desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay y cómo implementarlo en el país. Se trata de un combustible universal que se hace sin ninguna participación de combustibles fósiles, todo basado en energías renovables. Según la hoja de ruta, en 2040 el hidrógeno verde podría generar en Uruguay ingresos de 2.100 millones de dólares, así como la creación de 35.000 puestos de trabajo. Para hablar sobre este tema y sobre otros temas que están en la mesa en su área específica, recibimos con mucho gusto al Ministro Omar Paganini, Ministro de Industria, Energía y Minería. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Bienvenido, gracias. Un placer para nosotros. Ministro, ¿qué es esto del plan del hidrógeno verde? Bueno, a ver, lo que está pasando en el mundo es, por un lado, el mayor énfasis en ir a las energías renovables por toda la problemática que todos conocemos, que tiene origen ambiental, pero también algunos países están tratando de salir de la dependencia de los fósiles también por razones geopolíticas. Entonces hay una oportunidad para el país que tiene abundante capacidad de generar energías renovables, mucho más que las que puede consumir, para transformar esas energías renovables en hidrógeno, que es un proceso químico que se llama electrólisis, que todos en algún momento lo conocimos, que es usar electricidad, en este caso de origen renovable, agua y producir hidrógeno y oxígeno. El oxígeno tiene aplicaciones industriales y en la salud, y el hidrógeno es una especie de forma de empaquetar esa energía renovable y poder trasladarla a otro lado. Ya sea a un vehículo que no puede estar conectado a la red, entonces ahí hablan de los camiones de hidrógeno, de los ómnibus de hidrógeno, cómo transformarla en algún producto químico intermedio y enviarla a otros destinos. Y Uruguay es uno de los países que, como dije, puede tener mucho más generación de energía renovable que la que necesita y por lo tanto ser un exportador de esto. Otros países, caso típico de los países europeos o Japón, tienen una necesidad de energía mucho mayor que la que pueden generar en sus territorios y en ese sentido pueden ser los futuros demandantes de estas cosas. Y este mercado está empezando a desarrollarse incipientemente y nosotros entendemos que hay una oportunidad en el mediano y largo plazo para el país. Por eso se trabajó con muchos organismos en darle forma a esta hoja de ruta y con el apoyo de una consultora internacional muy reconocida que es MAKINSE. ¿Necesitamos infraestructura nueva para aprovechar el agua y la electricidad que tenemos para hacer hidrógeno verde? Sí, en el largo plazo cuando esto se transforma en un rubro importante de exportación, logística, la infraestructura logística se necesita, en el corto plazo entendemos que no. ¿Es decir, con las represas que tenemos? No, no, de generación de energía eléctrica sí hace falta fotovoltaica y eólica adicional. Para eso sí, porque además los requerimientos de los países demandantes de estar seguro de que es energía verde, o sea que es energía renovable. Y para estar seguro no quieren que uno use la que tiene para esto y prenda la energía térmica para... Como ha pasado recientemente. Entonces en ese sentido es adicional y además son proyectos de mucho porte, son proyectos grandes, o sea que ahí se requiere. Lo que después pasa es que hay que instalar una facilidad industrial, un aparato que se llama electrolizador, que lo que hace es la electrólisis, y otras cosas como procesos químicos para combinar este hidrógeno con algo que es exportable. Y después hay que llevarlo por tren, llevarlo para casa, llevarlo por camión, hasta un puerto y cargarlo en un buque, por ejemplo. Todo eso no es en el corto plazo una necesidad de infraestructura, porque se puede usar el ferrocarril, se puede usar el puerto. En el largo plazo, cuando esto adquiere porte, puede haber también más desarrollos de transporte y de logística de los que hoy tenemos. Hablábamos recién de 35.000 puestos de trabajo aproximadamente, ¿en qué periodo se prevé? Como dice la hoja de ruta, esto se proyecta al 2040. Ahí está. En el corto plazo hay algunos proyectos que llamamos piloto, o proyectos de pequeño porte, que son los que nos permiten aprender de esto, uno de los cuales se llamó a partir de la ANI, del LATO, en el Fondo Sectorial de Hidrógeno Verde, para que se presenten empresas privadas y cuenta con cierto apoyo del Estado, se va a adjudicar en agosto. Otros de los cuales proyectos de este porte a nivel privado pueden aparecer, y de hecho hay algunos que ya están formulándose con apoyo de Comap, o sea, de la ley de inversiones. Pero ya tenemos interés de empresas europeas de porte para hacer proyectos bastante más grandes, proyectos de cientos de millones de dólares, que esperamos algunos se puedan concretar en estos pocos años, y empiezan a dar empleo para llegar a lo que proyecta la hoja de ruta, hay que darle mucho tiempo, y además tenemos un mercado global que también se está empezando a desarrollar, o sea, no es que uno produce hidrógeno y se lo compran, hay que esperar a ver también cómo se va desarrollando la demanda. Habla de beneficios, perdón, adelante. No, recién hablaba usted de beneficios para el país, mencionó al pasar el empleo, ¿qué otras consecuencias positivas deja esto a nuestro país? Bueno, sin duda un rubro nuevo de exportación por ese porte, es un rubro que genera muchísimas divisas, comparable con los principales rubros de exportación que tenemos, o sea, que ingresan divisas del país y dinamizan toda la economía. Durante la construcción de estas cosas, además, se genera empleo de construcción y después empleo de operación y de logística. O sea, que en ese sentido no hay ninguna duda. El otro beneficio que tiene es que nos permite generar empleos de calidad, porque nos permite incorporar tecnología, aprender de cosas que hoy están desarrollándose en el mundo, aunque el Uruguay tiene que estar en ese camino de innovación, de aprendizaje, de nueva tecnología. Sí. Y ahora, dale. No, que en realidad, estaba pensando recién, la manipulación del gas es mucho más peligrosa que el líquido, ¿no? Y tengo la duda de si esto se podría trasladar eventualmente a un ámbito doméstico, o solo está pensado en términos para exportar o cosas así. En realidad, los primeros proyectos de porte son combinando ese hidrógeno con algún otro químico y producir un alcohol que se llama metanol verde, que es líquido que se transporta en camiones y en barcos, como siempre. No sería tan... Y no tiene los problemas de peligrosidad y son de uso industrial, no es de uso doméstico. El metanol verde, por ejemplo, sirve para descarbonizar, o sea, eliminar los combustibles fósiles de las navieras, de los buques. Y ya hay algunas de las principales navieras lanzando buques de gran porte que funcionan con metanol verde y no con fuel oil. Entonces, ese es el primer marcado que aparece. También las compañías aéreas están empezando a mezclar lo que se llama el jet fuel, o sea, el querosén de aviación, con un jet fuel verde, green jet fuel o SAF, que es idéntico, pero que es de origen no fósil. Y esa demanda es la que tenemos en el corto plazo y es la que hay que aprovechar. Entonces, lo que se va a manejar no es un gas o un gas líquido licuado, sino un químico que sale a partir de hidrógeno y otras cosas. ¿Y hoy en el mundo quién provee de esos combustibles que se están usando? Están empezando a hacer proyectos para esto recién. El metanol se puede hacer también de origen fósil y entonces es una transición, pero ya están habiendo en algunos lados... ¿Ya hay países que producen esto? Muy pequeñas cantidades, está empezando. Y hay algunas navieras que están anunciando dos, tres, cinco buques. O sea, es una ola que comienza, pero que Europa justamente ha apretado el acelerador, en parte por la necesidad de ir buscando alternativas a la dependencia de los combustibles fósiles. Así que estos proyectos que están en el comienzo de la hoja de ruta que usted anunciaba para dentro de poco, uno experimentar, otro ya un poco más avanzado, serían proyectos pioneros en el mundo, digamos, no hay mucha cosa en ese sentido. Hay algunos proyectos en Chile, hay algunos proyectos en algunos países europeos, hay algunos proyectos en Australia, pero son todos proyectos pioneros. Y tienen en general el desafío de venir con la demanda asegurada. ¿Para qué? Para poder asegurar que la inversión de largo plazo se recupera. Por eso son proyectos privados. Nosotros no queremos embarcar al Estado en una apuesta, un mercado, queremos que alguien asume ese riesgo. Y de hecho lo están asumiendo gente que viene con los contratos con la cuna naviera, por ejemplo. Y esta propuesta ecológica, de alguna forma, que va en la línea de la energía verde, ¿no choca de alguna manera con el continuar con la exploración de petróleo en nuestro país? ¿Pueden ir juntas? Entendemos que sí, al punto tal de que ANCAP incluso piensa que se puede, al mismo tiempo que aprovechar la plataforma submarina para facilitar la exploración, generar ahí mismo offshore, o sea, fuera de la costa, energía renovable, porque es mucho más estable el viento y en ese sentido estar trabajando. Ahora, efectivamente nosotros apostamos a largo plazo a la descarbonización. Si hay privados que quieran explorar el petróleo, que todavía tiene unas décadas de futuro, y se presentan en la Ronda Uruguay Abierta, que es la que está funcionando desde 2017, bueno, les aceptamos el proceso de exploración y veremos en qué termina. Hablando de combustibles, es inevitable, combustibles fósiles, digamos, es inevitable preguntarle por el sistema de precios que hemos establecido para los combustibles, que cumple un año ahora, ¿no? Está por cumplir un año. ¿Qué evolución hace? Bueno, a ver, en primer lugar lo que nos sucedió en este proceso de este año, incluso venía de un poco más atrás, es la enorme explosión del precio del petróleo, lo que nos ha generado tal vez un foco un poco especial en todo esto. No estaban los papeles, digamos. No estaban los papeles y si uno tiene una situación estable en el precio del petróleo, entendemos que este sistema, que es mucho más transparente, nos permitiría un proceso mucho más racional sobre el precio del combustible. Porque el sistema anterior como era, era una vez por año, se tomaba una previsión de lo que iba a pasar, se fijaba un precio, y después si había pasado alguna cosa distinta, en cualquier momento se retocaba, digamos. Pero en un momento estable, eso lo que generalmente hacía era que el riesgo se le trasladaba al precio. ¿Por qué? Porque, bueno, dado que puede subirse, fija un precio en enero para asegurar esas posibles subidas. Esto entendemos que es mucho más transparente porque permite ir viendo cómo está la situación y permite en ese sentido asegurarnos de que estamos abajo del precio de referencia o en el precio de referencia. Lo que sucedió es que, claro, este aumento muy importante del petróleo, que comenzó antes de la guerra de Rusia con Ucrania, porque comenzó ya por el aumento fuerte de la demanda y las restricciones logísticas después de la pandemia. Se recuperó la demanda antes de la oferta, digamos, por decirlo de alguna manera, y después siguió con las restricciones que impuso la guerra, dado la restricción de exportación de gas, que impacta en el gasoil, y en fin, se va multiplicando en los precios de los combustibles en todo el mundo. Hizo de que estamos viendo una situación muy especial. El sistema es transparente, pero es transparente a la suba. Y, sin embargo, vale la pena resaltar de que hemos estado siempre por abajo de la referencia que calcule la OCEA, o casi siempre, y de esa manera el público puede decir, bueno, nos están cobrando menos que lo que nos deberían cobrar. Ahí quería ir a esta pregunta. Obviamente que no es que yo quiera que me cobren más de ningún tipo de combustible, ¿no? Menos mal. Cuando se planteaba este tema como que es más transparente, que de hecho lo es, por supuesto, porque se puede monitorear mes a mes, se planteaba que los ajustes iban a ser por la paridad de importación, mensualmente. Entiendo lo que usted dice de que esto se ha disparado y que es diferente, pero el criterio de toma de decisión, de todas formas, sigue siendo como era el anterior, un criterio mucho más político que técnico, porque en realidad los aumentos no se están dando a través del precio de paridad de importación. Bueno, le hemos dado mucha importancia al precio de paridad de importación como uno de los inputs para tomar la decisión. Y de hecho, si ustedes lo miran, siempre es el punto de partida. ¿Cuál es la paridad de importación? Ahora, si podemos no subirlo tanto, ¿por qué lo vamos a hacer? Y lo que hemos tratado de mirar es el otro input que también lo marca la ley, que es el input del informe de ANCAP, de cómo están sus cuentas. Y en base a ese equilibrio, uno dice, bueno, tratemos de ser lo más prudentes posibles con esta ola de aumentos que se ha dado. Es verdad que de alguna manera ANCAP puede estar más apretada en este contexto, los resultados económicos que mostró no fueron tan malos, digamos, también hubo situaciones excepcionales a favor, o sea, que ahora no están, pero bueno, me refiero a la exportación el año pasado. A Brasil. A Brasil. Pero de alguna manera lo que hacemos es, técnicamente sale un número, que es el de la URCEA, después tenemos el informe de cómo están las cuentas ANCAP, y en base a eso decimos, bueno, hay más remedio que subir un poco o se puede mantener. Y si pudiera bajar, mejor. Delante, delante. No, les decía que hay varias propuestas políticas que hablan de generar un fondo que permita que el precio no sea ajustado mes a mes, sino llevarlo a ajustes semestrales o un poco más extendidos en el tiempo entre uno y otro, de modo a generar cierta estabilidad. Se habla de que para la economía es importante tener una previsión del precio y no que cambie todos los meses. ¿Usted cómo lo ve? Claramente a todos nos gusta la estabilidad. Si miramos lo que pasó en el mundo en este periodo, en los precios de combustibles en todos lados no fueron estables, en ningún lado. En Europa están arriba de los 120 pesos y subieron drásticamente, en Brasil han subido, en Argentina subieron, en Brasil le costaron una discusión grande al Ministro. O sea, en todos lados ha habido problemas con esto, porque el mundo no fue estable, digamos. Otra cosa es decir, busquemos mecanismos para amortiguar y estamos abiertos a discutirlos, y de hecho lo estamos discutiendo con algún legislador también, pero igual son procesos que requieren capitalizar ese fondo, digamos. Hay que ver cómo es que uno lo hace. No, a mí me queda la duda realmente si es eficiente proponer, cambiar el esquema de suba de precios, y al final lo que sugiere el nuevo modelo no se aplica. No, no es verdad. Es estratégico. No es verdad que no se aplique. El modelo está aplicando la ley tal cual. El modelo está tomando en cuenta el informe de la paridad de importación, el informe de ANCAP, y está tomando la decisión que la ley le permite. Y estamos justamente después de muchos años, generalmente por abajo de la paridad de importación, cuando había informe de paridad de importación de UCEA, que era un informe que tenía menos importancia, porque no tenía jerarquía legal, en fin. Y estábamos siempre, ese informe, mucho más bajo que los precios. O sea, durante muchos años los precios al público eran mucho menores que la paridad de importación. Y la gente pagaba más que lo que hubiera costado ese combustible importado. Ahora que tenemos un mecanismo, ese requerimiento es fuerte, la gente lo ve, y entonces nosotros, el sistema político en general, dice, bueno, vamos a tratar de estar por abajo o ahí, o si no tenemos más remedio, llevar a la paridad de importación. Y es lo que venimos haciendo. Y todo el mundo lo discute. O sea que no sé si no se aplica. La transparencia se ha logrado, digamos. Sí, claro. Bueno, la transparencia sí, pero en última instancia lo que se sugiere se matiza. Pero bueno. Le cambio de tema, como Ministro de Industria, ¿cómo ve el avance en la negociación con China cuando desde muchos sectores se apunta siempre a la industria como el sector que se vería más perjudicado en un eventual tratado de libre comercio? Bueno, lo veo muy bien. Lo primero que hay que ver es que la Cámara de Industria hizo su propio estudio y no da a eso que tú decís. Hay muchos sectores industriales que se pueden favorecer mucho de un acuerdo con China. Básicamente toda la cadena agroexportadora, que es una cadena agroindustrial, que tiene industrias en la punta, los frigoríficos, la lechería, la celulosa y demás, se ven muy beneficiados y se puede entrar a China sin aranceles. Sí, el miedo es por la industria manufacturera, sobre todo. La industria manufacturera alguna es una industria que puede ser atacada por China. Por eso cuando uno entra en un proceso de negociación de un TLC están los puntos sensibles que hay que negociar y de eso es lo que se va a empezar a negociar recién ahora. ¿La idea es proteger de alguna forma la industria textil uruguaya? Sí, y normalmente lo que sucede es que están las industrias sensibles que son las que van primero a la lista de excepciones en un tratado de libre comercio. También hay que decir que la industria textil uruguaya hoy es una industria que está muy focalizada en algunos sectores más de la vestimenta y no tanto de la tejeduría ni de la vendería. Después están los topistas que en realidad se ven favorecidos porque son los que exportan generalmente para China que es parte de la industria textil también. O sea que no es toda la cadena textil la que está en riesgo. Y por otro lado hay que decir una cosa, buena parte de la industria china ya entra al país y compite incluso en condiciones duras con la industria local porque con aranceles como los que tenemos igual hemos tenido en los últimos 20 años una llegada de la industria china muy fuerte. O sea que ya la industria está acostumbrada y los sectores que compiten con los chinos no son tantos, digamos. O sea que yo le bajaría un poco el dramatismo al riesgo que tiene para la industria esto. Hay algunos sectores específicos que sí habrá que ponerlos en la lista de excepciones. Claro, realmente está en el mapa de lo que haría el gobierno es proteger esos sectores, digamos. Sí, justamente, como digo, ese es el mecanismo normal de una negociación. Bueno, cambio de tema, voy a la ley de medios. La idea del gobierno era una nueva ley de medios, ¿no? Esa era la idea original. No ha habido acuerdo en la coalición de gobierno y ahora se va por derogar la ley de medios y dejar vigente un esquema jurídico que tiene decreto ley de la dictadura y que preocupa por ese sentido. ¿Cómo lo ve, Ministro? Vamos por partes. A ver. Sobre los decretos ley de la dictadura, las cosas que pueden preocupar están todas derogadas por leyes posteriores que votó el país. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el asunto de la moral y las buenas costumbres, el asunto de... Entonces, hay leyes posteriores, leyes de libertad de prensa, incluso la ratificación legislativa de la Declaración de Derechos Humanos que le sacan el contexto incluso, digamos, intrusivo a esa ley de la dictadura. Deja el margen de funcionamiento de cómo se autoriza un medio y demás y después hay una serie de decretos posteriores sobre esto. Pero vuelvo al principio. La ley de medios que tenemos se está aplicando parcialmente porque nunca se formó el organismo poderoso, el CSA, que esa ley prevé y que es lo que más nos preocupa. Porque la ley lo que establece es una cantidad de requisitos que tienen que cumplir los medios, algunos muy detallados, y genera un organismo que tiene capacidad administrativa de sancionar. Entonces, cumplir todos los requisitos de esa ley de medios a los ojos de ese organismo no va a ser fácil, con un procedimiento administrativo para sancionar. Entonces, por ejemplo, nos parece bien que haya un cierto mínimo de producción nacional de contenidos, pero está detallado qué porcentaje tiene que ser producción independiente, qué porcentaje tiene que ser ficción, qué porcentaje tiene que ser entretenimiento. Nunca se controló. No, nunca se controla y el organismo llamado CSA no se integró nunca. Pero imagínense que empezamos a encontrarle problemas a cada uno de los medios porque no cumple exactamente con muchísimas de las cosas que hay ahí. Incluso hay una larga enumeración de derechos que uno comparte, que son reiterativos con derechos que están en la Constitución, en los códigos de inicia y de adolescencia, pero que ahora lo que hacemos es darle poder a ese organismo para entender que esos derechos se están cumpliendo o no. Ese mecanismo a nosotros nos parece muy inadecuado y no nos gusta nada y lo queremos derogar y entendemos que es un peligro dejar eso funcionando en el país. Ese es el punto de partida. Después la ley se mete en muchísimas cosas más. La ley vigente actualmente es la que votó el Frente Amplio. Y esas muchísimas otras cosas también son hiperreguladoras. Entonces queremos... Efectivamente nos gustaba tener una ley nueva. Y hay proyectos. Hay un proyecto en la Comisión de Industria, un proyecto en el cual le hemos dedicado mucho tiempo desde el Ministerio y también le han dedicado los legisladores. Al haber las dificultades de lograr la aprobación, nosotros no renunciamos a ese proyecto. ¿A usted le gusta? A mí me gusta el proyecto. ¿Y la oposición de dónde viene? ¿De Cabildo Abierto? Un poco sí, no hemos logrado el acuerdo de algunos temas específicos con Cabildo Abierto. Algunos temas fueron discutidos con la gente de Ciudadanos, pero sí se logró acuerdo. Estábamos cerca de un acuerdo, pero entendemos que bueno, vamos a... ¿Cuál es la objeción de Cabildo? Pregúntele a Cabildo. ¿Y no hubiera sido estratégicamente mejor dejarlo por fuera de la rendición de cuentas para poder discutirlo justamente sabiendo que habían estas diferencias, estas respideces? Lo que pasa es que han pasado muchos meses y no hemos podido avanzar. Entonces por eso... Vamos a la derogación y seguimos discutiendo la ley. Pero es muy posible que no salga la derogación porque no están los votos. Bueno, veremos. No sé si no sale. Nosotros creemos que puede salir. ¿Sí? Sí. ¿Hay algún voto extra a coalición de gobierno? Me quedo por ahí. Bueno. Aprovecho que le cambio de tema, nos queda poquito tiempo, pero le quería preguntar por todo el revuelo que se armó con la decisión sobre Antel hace, no sé cuándo, uno o dos meses sobre la posibilidad... La licencia. Licencia de los cableros. Licencia de cable operadores, exactamente. ¿Recibieron alguna propuesta? ¿Sabes si Antel recibió alguna propuesta por parte de algún cable operador para brindar el servicio de Internet? Hasta donde yo sé, no, pero tampoco debería por qué recibirlas, digamos. O sea, cuando uno le da una licencia clase B, que es una licencia para vender Internet y datos a una empresa, la empresa tendrá que desarrollar su plataforma para hacerlo. podrá de repente ir hacia la parte internacional, de acceso internacional y contratarlo con alguien, puede ser con Antel. Claro, eso es lo que habíamos hablado con Gurmente, es que Antel daría la posibilidad de arrendar el servicio si se lo... Bueno, Antel arrendaría el servicio en la medida que le convenga a Antel. O sea, no hemos obligado a Antel a arrendar nada. Antel tiene que lograr un acuerdo que le convenga, pero también lo pueden arreglar con algún otro de los operadores que tienen acceso internacional, por ejemplo. Movistar. O sea, los cableros tienen que desarrollar su propia estructura, podrán en algún momento complementarse con Antel si eso es valioso, en alguna ciudad del interior tal vez que eso sea más valioso, algunos de los que llegan a lugares donde Antel capaz que hoy no llega, y ahí tendrán que ver, pero tiene que ser valioso para ambas partes, no estamos obligando a Antel a abrir su... Sí, está claro. Y por ahora no hay... Por ahora que yo tenga información, puede ser que Antel a nivel técnico lo esté avanzando, pero no tengo información. ¿Y de información sobre que los cables operadores estén dando el servicio de alguna otra forma? No, todavía no. Y se van a enterar todos porque el día que pase van a querer tener clientes. O sea que... Van a hacer publicidad. Gran publicidad. Desde la oposición se decía que era difícil que Antel se negara si el gobierno había abierto la posibilidad, ¿no?, de que esto caminara. No, pero lo que pasa es que siempre tenemos los mismos problemas. Antel, por un lado, tiene su lógica empresarial y tendrá que ver si le cierra, y por otro lado, el gobierno tiene su política que es abrir los mercados, pero Antel no puede jugar, digo, juega en este caso como empresa, tiene que defender sus intereses. Y seguro. Ministro Omar Paganini, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Muchas gracias.